Hola Daniel, hola mis queridos amigos de Tropicalisimo, un beso muy especial a toda mi gente paseña. Yo soy Isabel Niceremino, desde acá, desde Santa Cruz de la Sierra, estaremos transmitiendo todo sobre la farándula de la música nacional, internacional y también folclórica. ¿Qué tal Danielito? ¿Me escuchan por allá? Bien Danielito, ya nomás te comento así rapidísimo que el Carnaval 2018 ya se vive acá en Santa Cruz de la Sierra. Las reinas, las comparsas, ya están listas para disfrutar este hermoso Carnaval. Aquí en Santa Cruz es una fiesta grande, se lo vive a lo grande y todo va viento en popa. También tenemos grupos musicales que están llegando desde La Paz, desde otros departamentos también internacionales y folclóricos que van a disfrutar este Carnaval 2018 aquí en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué te parece Daniel? Bien Danielito, allá sé que se está viviendo la fiesta de la lacita. No te olvides el gallito que me prometiste para una amiga soltera que necesita ya tener novio, ya va muchos años soltera, le prometí que le voy a regalar ese gallito. Y para mí mi platita, mi platita para comprarme el auto que más quiero. Bueno mis amigos de Tropicalísimo, gente de Tropicalísimo, mi público en especial, les mando un beso, un saludo muy especial. Aquí la calor fuertísima en Santa Cruz de la Sierra, ya nos estaremos viendo prontito. Beso y muchos abrazos para todos. Saludos. Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro.